El ministro administrativo de la presidencia a propósito de este tema, José Ignacio Paliza, informó que el gobierno de la república está haciendo todos los esfuerzos posibles para rescatar a estos dominicanos que, como dijimos, fueron secuestrados en la nación haitiana el pasado sábado. Con relación también a la ley de hidrocarburos, Paliza expresó que ya el gobierno está trabajando para buscar una solución a este problema que tantos dolores de cabeza les da a las amas de casa y a los choferes principalmente. ...cuentra de que está haciendo o ha hecho los vínculos con el gobierno de Haití para que dentro del marco de la colaboración que debe existir entre ambos países, utilizando todos los esfuerzos en nuestras manos, podamos hacer que esos dominicanos puedan volver a la república dominicana en las condiciones más óptimas. No es el primer caso que se produce en la historia del país, pero al aire se puede terminar en otros casos de la mejor manera posible. ...pero ya se están haciendo o se han hecho las tingencias automáticas de rigor para que eso se pueda producir lo alto y lo sonido.